Estamos trabajando desde hace varios meses con un conjunto de equipos de 7 ministerios que están trabajando en todos los aspectos que tienen que ver con la reglamentación de la ley pero hay aspectos muy diversos desde aspectos agronómicos muy específicos vinculados al manejo de los cultivos hasta aspectos que tienen que ver con la habilitación de personerías jurídicas en el Ministerio de Cultura pasando por todos los aspectos económicos, industriales que tienen que ver con la reglamentación va a demorar en entrar en vigencia plenamente el tiempo necesario para dar el sinnúmero de pasos que tenemos que dar en este sentido las personas van a poder tener en sus hogares hasta 6 plantas y no van a ser penalizadas por ello siempre y cuando las 6 plantas también se complementen con otras medidas las personas no van a poder tener más de 480 gramos las personas no van a poder tener marihuana fraccionada como para ser vendida ni prensada como para ser vendida, eso está muy claramente dispuesto en la ley tengamos en cuenta que esta ley no es una ley que liberaliza el mercado que deja el mercado abierto a las diferentes formas de competencia no, es una ley que regula y regula restrictivamente un mercado de una sustancia que tiene riesgos y que eventualmente puede provocar daños a la salud querido? Gracias.